¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. El presidente Peña y el rey Felipe VI de España destacaron el buen estado que guarda la relación bilateral entre ambas naciones. En el campo Marte, donde se llevó a cabo la ceremonia oficial de bienvenida, el mandatario mexicano afirmó que los lazos entre ambos países son centenarios, fraternos e indisolubles. El monarca español dijo que la relación entre personas que transcienden gobiernos e instituciones es sólida. Más tarde, los reyes fueron nombrados huéspedes distinguidos de la Ciudad de México por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien les hizo entrega de las llaves de la ciudad. Por otro lado, 317 mil aspirantes de Educación Media Superior presentaron el fin de semana el examen para ingresar. Fueron 128 preguntas, mientras más aciertos, pues más posibilidades de entrar a las escuelas de su preferencia. Hacienda y el SAT lanzaron una campaña contra la ilegalidad de vinos y licores. Luis Videgaray resaltó que echará mano de la reforma en telecomunicaciones para que los consumidores puedan tener desde su teléfono móvil la verificación de la legalidad de una bebida. Y este día inició de manera formal el trabajo para la transición con la actual administración en Nuevo León. Se presentó el organigrama del equipo del gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón, el Blanco. Y el vuelo 3 de Aeroméxico con destino a París fue desviado al aeropuerto de Shannon, en Irlanda del Norte. La aerolínea informó que los pilotos decidieron enfilar la aeronave cuando registraron una alerta de fuego en el área de carga. No existió fuego, pero tomaron esa precaución. Y en Michoacán un grupo de maestros entró a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado, destruyeron mobiliario, expresaron su inconformidad porque les anularon una de las claves de trabajo duplicadas que tenían. Exigen que se les resuelva la posesión legal de las claves de trabajo. Y el presidente de la Coparmex en la entidad Eduardo Sánchez lamentó que Michoacán ocupe el penúltimo lugar en materia de educación. Exigió que el gobierno no pague salarios a los maestros que no acudan a las aulas a impartir clases. En las finanzas, el secretario de Hacienda Luis Videgaray dijo que los mercados tienen condiciones fundamentales de liquidez y orden para enfrentar y salir adelante de la volatilidad internacional generada por la crisis de deuda de Grecia. Sin embargo, hoy cerraron a la baja tanto en Nueva York como en México las bolsas. Y el dólar cerró en 15.37 en la compra, 16 ya a la venta. Justamente en el panorama internacional, Grecia empezó esta semana sumida en un caos financiero. Los bancos y las bolsas cerradas, además de un límite para disponer efectivo en los cajeros de 60 euros por persona y día. Las principales bolsas europeas se registraron pérdidas ante el miedo de que Grecia, tras el fracaso de las negociaciones con sus acreedores, sean capas de hacer frente a sus pagos y salga del euro. Llegamos al final, gracias, hasta mañana.